Música Hola amigos, mi nombre es Jairo Lozano, el día de hoy nos encontramos en la granja agroecológica Valeria, en el municipio del Peñola, Antioquia, y queremos hablarles de unas amigas de la agricultura a nivel mundial, las abejas. Nosotros como granja venimos realizando un trabajo de cuidado, conservación y reproducción de algunas especies de estas. En el momento trabajamos con apis, que son abejas con aguijón, y hemos sido afortunados de encontrarnos con una especie endémica colombiana, que en estos momentos, por las malas prácticas que el ser humano ha desarrollado, no solo en la agricultura, sino en la ganadería, las hemos llevado prácticamente a vía de extinción. Presta unos servicios ecosistémicos bien interesantes, ya que por la polinización que realiza en especies vegetales nativas, garantiza que muchas de estas especies no se van a perder en el tiempo. Les hago la invitación a que vayamos a una de nuestras colonias y conozcamos un poco del proceso que realizamos con ellas. Música Bueno amigos, hemos llegado. Nos encontramos en una de las colonias de abejas nigresens, una especie de melipona, una abeja nativa, endémica colombiana, abeja sin aguijón, por eso nos vamos a atrever a manipularla fácilmente, sin necesidad de algún traje de protección, puesto que ellas no nos van a causar ningún tipo de daño. Para ello voy a llamar a mi padre, que nos colabore acá y poderles mostrar un poco el proceso. Ah, por favor, nos colaboras un momento. Esta abejita para la granja es muy importante, puesto que en algunas zonas del país, por malas prácticas o por uso indiscriminado de la agricultura o de la ganadería, hemos reducido mucho esos espacios donde ellas habitaban y las hemos llevado a estar prácticamente en vía de extinción. Música Nosotros fuimos afortunados que desde el momento que llegamos a la granja y empezamos a establecer nuestro sistema productivo como lo queríamos, nos encontramos con esta abejita. Al inicio no sabíamos qué habíamos hallado, pero gracias al apoyo de algunos profesionales que nos fueron tendiendo la mano, descubrimos cuál era el tesoro que habíamos encontrado y empezamos a hacer el trabajo de la forma adecuada para aportar ese granito de arena en su conservación y evitar que alcancemos a que la abejita como tal se encuentre en vía de extinción. Que podamos en algún momento de la vida restaurar esos sistemas donde alguna vez estuvo. Música Esta abejita es tan importante ya que el proceso de polinización que realiza generalmente son especies nativas de bosque. Entonces, esos procesos de polinización permiten que esas especies, que son nativas, nativas nuestras, no se vayan a perder. Que continúen su proceso natural de reproducción y los podamos conservar en el tiempo. Nosotros las trabajamos imitando las casas que ellas realizan normalmente en los troncos. Los troncos de árboles que es donde habitualmente las encontramos. Solo que en estas cajas tecnificadas tenemos la facilidad de poder controlar un poco algunos factores que impidan ponerlas en riesgo de alguna manera, ya que ellas cuentan con algunos enemigos naturales. También es una forma fácil de que podemos hacer divisiones. Ese ha sido uno de los logros de la granja también. También esta especie han intentado en otras regiones realizar divisiones de la colonia, o sea, de una colonia poder obtener dos. Y en esas regiones las han condenado a muerte precisamente por malas prácticas. Acá, gracias al apoyo de un profesional que en Colombia lleva muchos años trabajando en torno a la meliponicultura, el ingeniero Germán Lotero, pues gracias a él hemos hecho las labores debidas y las cosas como se deben. Y por eso, tuvimos inicialmente una sola colonia, ahora contamos con tres, gracias a esas divisiones exitosas que hemos tenido. Las colonias que tenemos están distribuidas en varios puntos estratégicos de la granja, donde se les facilita a ellas acceder a alimento a esas especies que normalmente salen a buscar para su pecoreo. También, al momento de la división, pues las colonias que partimos no pueden estar juntas. Hay que tener unas distancias prudentes para que parte de las colonias que se van con la caja que dividimos, no regresen, porque si regresan a la colonia inicial, pues estaríamos dejando una sola y no estaríamos haciendo una división fallida. Entonces hay que respetar unas distancias mínimas de 10 metros, si tenemos facilidad de espacio, como lo tenemos acá en la granja, entonces las distribuimos un poco más lejos y eso garantiza parte del proceso. Vamos a destapar en este momento la colonia para dar un vistazo del estado en que se encuentra y más o menos cómo es la forma en que ellas realizan sus labores. Las cajas tecnificadas están divididas en varias secciones. Cada una de esas secciones cumple una función vital para la colonia como tal. Lo que es, tenemos una entrada, un ingreso, por donde las abejas normalmente están accediendo a la caza y por donde salen también en la búsqueda de todos esos recursos que requieren. Tenemos unos compartimentos iniciales donde ellas, digamos que es la casa real, es donde se establece la reina y empieza ese gran proceso que ella realiza, que es el de poder contar con grandes poblaciones, o sea, un proceso importante de reproducción todo el tiempo. Y tenemos otros compartimentos que ya son los centros de almacenaje de todos los recursos que ellas adquieren de nuestros bosques nativos o de las plantas en las cuales ellas pecorean, realizan polinización y pues a ellas les brinda parte de su vida, que es el alimento. Tenemos una tapa que nos sirve para el sellado de la colonia y evitar que algunos de los enemigos con los que ellas cuentan, que tienen varios, incluyendo una mosca, la fóride, que ella se aprovecha de las colonias para venir, poner sus larvas en ciertas partes. Estas larvas se reproducen y se van alimentando de las mismas abejitas o de sus recursos o de las nuevas larvas que se van formando como abejas. Entonces, cuando nos llegan estas especies de plaga, eso es condenar, digamos, la colonia a muerte o si logramos hacer control, al menos nos las debilita mucho. Entonces, si podemos evitar la llegada de estas plaguitas, es lo mejor que en la colonia. Otro de los enemigos con los que cuentan las abejitas, estas abejas meliponas, son las hormigas. Y las hormigas es que se aprovechan de los recursos que ellas han recogido para buscarlos como alimento. Entonces, entran, toman esos alimentos e incluso hay algunas hormigas que son agresivas y matan las abejas en búsqueda de esos alimentos. Entonces, las hormiguitas también debemos tenerlas alejadas de nuestras colonias. Acá vamos a destapar ya una de las colonias. En este momento van a empezar a salir las abejitas. Esta es la especie. La especie como tal se llama nigresens. Tiene unas características únicas de producción. Es la única abeja que produce miel en altura. Por encima de los 2.000 metros. Es muy eficiente en producción hasta los 2.800 metros. Pero hubo un tiempo donde detectaron presencia de estas colonias hasta los 3.200. Entonces, abejas que nos permitan procesos de polinización de especies nativas en esas alturas es una bendición porque nos están ayudando a ese proceso de conservación de estas especies vegetales. Entonces, estamos en la colonia de nigresens, abejas y naguijón. Una abeja que pertenece a un grupo de meliponas mayores. Las meliponas son nativas de América. Este tipo de abejas no las vamos a encontrar ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en ninguna otra parte. Solo en América. Y esta nigresens es endémica colombiana. Las abejas mayores son unas abejas de gran tamaño y por eso requieren unas casas tecnificadas, unas estructuras ideales, si queremos hacer un proceso eficiente de producción y reproducción. Las abejas menores son unas abejas también muy productivas, pero son de menor tamaño. Son unas abejas sin aguijón, que son minúsculas, parecen mosquitos. Y estas abejas, pues, se han caracterizado, las abejas nativas, porque sus mieles tienen ciertos beneficios a la parte medicinal, a la salud como tal. Tanto así que una de las mieles más conocidas es de una especie que se llama tetragonisca angostula, que pertenece a las abejas menores y que muchas personas, precisamente por esos beneficios, se las aplican en los ojos, ya que ayudan no solo en limpieza, sino en muchas dolencias, muchas afectaciones que se dan en forma en los ojos. ¡Suscríbete! 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 Entonces, estamos destapando la colonia para revisar el estado, cómo se encuentran, para poder ver, digamos, la forma en que trabajan cada una de sus estructuras, porque esta abejita es muy especial. Lo que son sus recursos, los almacenan en unos potes, en unas vasijitas, que ellas mismas fabrican, extrayendo ceras, néctares y muchos otros residuos del medio, de árboles, de plantas, del suelo, y con eso vienen y construyen estas edificaciones. Vamos a acceder a un segundo nivel, que también es una zona dedicada netamente a la producción de miel, al almacenamiento de recursos. Se hace la magia. En estos momentos, revisamos un segundo compartimento, como les decía, también está enfocado al almacenamiento y conservación de recursos. Podemos ver claramente, algunos potecitos que están con miel, en este momento es miel, ya directamente, y otros compartimentos con polen. Bueno, vemos que hay muy buena población, que están trabajando en forma adecuada, hay muy buen recurso. Vamos a ubicar esta, nuevamente en su sitio, y vamos a adentrarnos a un compartimento más, por si de pronto el día de hoy tenemos la fortuna de encontrarnos y poder ver a la reina. Lo que son las abejas meliponas, son ordenadas y tienen unas estructuras diferentes a la forma en que lo hacen las apis, las abejas con aguijón. Las abejas con aguijón son unas estructuras verticales, donde en ellas, pues almacenan sus recursos también. Vemos que ellas los almacenan en unos alveolos, en unos pequeños compartimentos reducidos. Estas los hacen en unas vasijas de gran tamaño, y en ellos almacenan miel, polen y algunos otros recursos. Acá, por ejemplo, ya llegamos a una zona importante de la colonia, que es la zona de crías. La reina debe estar cerca, pues en este momento no la logró detectar, pero nos damos cuenta de que está haciendo un trabajo eficiente, es porque vemos una estructura donde ya, digamos, hay unas abejas en formación, ya próximamente saldrán, y esas son las que van a reemplazar a las abejas viejas de la colonia, que ya han cumplido su ciclo de vida y van muriendo en el proceso. Bueno, hemos detectado que esta colonia es muy sana. Próximamente de esta colonia la podremos partir en dos colonias nuevas y así estaremos garantizando, pues, la conservación de esta especie. Gracias a una sola colonia ya contamos con tres. Próximamente tendremos seis, porque todas las con las que contamos están tan fortalecidas, tienen un muy buen número de población, tienen muy buenos recursos almacenados recogidos para los tiempos de crisis y vemos que son reinas que son muy efectivas, están dedicadas a lo que saben hacer, a continuar el proceso de reproducción y conservación de la especie. Todas las personas podemos contribuir y hacer unos aportes grandísimos para la conservación y el cuidado de estas especies. El hecho de que de pronto nosotros como productores no las tengamos, no significa que no podamos también aportar un granito de arena, ya que si nos preocupamos por conservar también especies vegetales nativas, todos esos bosques, si protegemos bosques, si protegemos las plantas de nuestro sistema, si cada día estamos enriqueciendo nuestro sistema con diversidad, con plantas decorativas, con muy buenas floraciones, con plantas alelopáticas, hay muchas plantas aromáticas que a ellas las beneficia, a ellas les gusta ir a buscar los recursos en ellas, entonces el solo hecho de nosotros como productores establecerlas en el sistema es un aporte grandísimo a que ellas se conserven. El beneficio no es solo para ellas, el beneficio es para todos, ya que la polinización es tan importante que en ellas recae que las personas que nos dedicamos a hacer agricultura podamos sacar productos sanos, productos de una muy buena calidad al mercado o a la mesa, velamos por nuestra seguridad alimentaria. Cuando estamos haciendo procesos de reproducción tecnificado en esta forma, en cajones que nosotros mismos estamos elaborando o que conseguimos precisamente para estos medios, hacemos uso de algunas herramientas también que en diferentes partes del mundo han diseñado o han trabajado para buscar algunos beneficios. Las abejas, cada especie de melipona se puede diferenciar también en el tipo de piquera. Las piqueras son las entradas, son por donde ellas ingresan a la colonia y por donde salen. Cuando hacemos divisiones, en algunos momentos, las colonias nuevas quedan algo pobres en recursos, en lo que es en miel, en polen, en ese tipo de recursos. Entonces, para ellos, lo que son los brasileños, se diseñaron un pequeño herramienta, un pequeño artilugio con el que ellos le pueden proveer un alimento artificial mientras ellas alcanza la fuerza y el equilibrio que requieren. Tenemos una imitación de las entradas a la casa por donde ellas ingresan. Hay una serie de laberintos en esta herramienta, pero lo más importante de ella es que tiene una cámara superior acompañada de una pequeña botellita que a esta botellita le organizamos un pequeño orificio en la tapa. En esta botellita nosotros vamos a organizar un néctar. Ese néctar es una mezcla que hacemos de miel apis, de miel de otras especies mezcladas con agua. Es un jarabe. Ese jarabe lo incluimos en la botellita, lo ponemos en la cámara con la que cuenta la herramienta y ellas, las abejitas, lo que van a hacer es van a ir tomando ese néctar de la botella, lo llevan, lo almacenan en las botellitas, en los recipientes que ya se elaboran y así van a tener disposición de alimento para tiempos de crisis, para tiempos fríos o para algunos tiempos donde se necesite ese tipo de fortalecimiento. Ya lo que es la producción de recursos recae de acuerdo al tamaño de la abeja, o sea, si son abejas mayores o menores. Las abejas mayores hay datos donde pueden llegar a producir entre medio litro y un litro de miel al año. Y las abejas menores pues sí, digamos que las cantidades son más pequeñas, son más pocas, pero son mieles un poco más concentradas con unos sabores muy exquisitos y muy específicos, ya que los sabores y los colores de estas mieles se deben a la floración que normalmente frecuentan. La miel de esta abeja, de esta abeja mayor de la Nigresens, es una miel muy transparente porque la floración que ellas frecuendan son flores muy blancas, son flores que no tienen tanta pigmentación. Hay unas abejas que frecuentan flores muy coloridas y eso ayuda también al color de la miel, a que sean unas mieles muy rojizas o muy marrones o unos colores oscuros y contribuye al sabor. Hay unas mieles más amargas, unas más dulces, unas menos dulces, entonces todo influye de acuerdo a la floración que ellas están visitando. Hemos revisado ya nuestra colonia, hemos visto que están trabajando adecuadamente, que es una colonia que está muy fortalecida, ya nuevamente hemos puesto los compartimentos en el sitio donde deben ir y nos falta un último trabajo que es que hablamos de los enemigos y como estuvimos moviendo compartimentos nos pueden quedar algunos espacios entre cada uno de ellos por el cual pueden ingresar estos enemigos y generarnos algún problema dentro de la colonia. Para asegurarnos de evitar ese problema vamos a utilizar una cintica de enmascarar y vamos a cubrir esos espacios por donde esos enemigos que tienen las abejitas podrían ingresar. De esta forma pues estamos contribuyendo también a protegerlas evitando que se contaminen con enemigos. listo así hemos terminado la revisión del día de hoy vamos a cubrir nuevamente para que la lluvia tampoco las vaya a afectar. Aseguramos nuevamente y han quedado listas por el día de hoy las dejamos descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!